Hola, hola. ¿Se oye bien, no? Bueno, esto es lo típico que se dice de se oye bien tal y sabemos perfectamente que se oye bien, pero como estamos nerviosos, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ana Sandalousi, tengo 18 años, empecé a montar proyectos por internet con 13 años y bueno, hoy os voy a contar un poco mi experiencia y voy a tratar de ser un poco una fuente de inspiración para vosotros y bueno, vamos con ello. ¿Se pone aquí la presentación? Vale. ¿Y cómo la voy cambiando? Vamos para allá. Bueno. Primero que nada, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí hoy y de darme un poco de su tiempo que al fin y al cabo es lo más valioso que tenemos. Así que nada, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, voy a tocar varios puntos el día de hoy y espero ayudaros a alguno de vosotros, aunque sea para inspiraros y daros mi punto de vista de cómo lo estoy viendo hoy todo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Las claves. Esto es un poco lo que, después de hablar con unas cuantas personas, los que les gustaría que hubiese dado en la charla del día de hoy, así que vamos a ir con ello. Las claves que han conseguido que yo esté donde estoy ahora y no en la universidad como cualquier otro chico de mi edad, que ojo, no tiene por qué ser mejor o peor. Luego, ¿de qué formas uno se puede aprovechar de la inteligencia artificial para mejorar su negocio? Buenas ideas de negocio alrededor de la inteligencia artificial, que la verdad que hay muchísimas. Luego, por otro lado, ¿cómo construir un software? Al fin y al cabo yo tengo dos empresas de software, una que se llama Escríbelo.ai y otra que se llama QuickTalk.ai, que ahora hablaremos de ellas. Y luego, por último, ¿cómo te has rodeado de tanta gente exitosa en un periodo tan rápido de tiempo? ¿Quién es Anas Andalousi? Me voy a presentar un poco. Mi nombre es Anas, tengo dos startups de inteligencia artificial. Una se llama Escríbelo.ai, que es una herramienta de IA que hace artículos optimizados para el SEO, que para el que no sepa lo que es el SEO, es el posicionamiento en Google en distintos buscadores. Y nosotros básicamente hemos creado una herramienta que genera artículos y al fin y al cabo, las empresas no tienen por qué contratar a redactores para crear estos contenidos. Luego, en segundo lugar, acabamos de lanzar justo el mes pasado de septiembre otra herramienta de inteligencia artificial que se llama QuickTalk, que es una herramienta que ahora está en beta, que genera vídeos desde cero. Y básicamente tú le pones un título a un vídeo y genera un guión. Y a partir de ese guión, pues, elige distintos vídeos de stock y te crea un vídeo. ¿Vale? Que hay empresas que lo utilizan para crear contenido o gente incluso que si quiere clonar su voz y le da vergüenza, pues, hablar a cámara y demás, pues, esta es una forma con la que puede empezar a crear contenido que al fin y al cabo tiene muchísima, de verdad, las redes sociales te dan muchísima exposición y al fin y al cabo es una herramienta muy grande que tenemos ahora. Aquí estos son varios podcasts que he hecho, que duran dos horas, que si os queréis ver hablando yo de mi vida y demás. Pero bueno, voy a contar un poco mis inicios. Yo empecé con 13 años a montar páginas web. Monté un blog de Minecraft porque era un viciado al juego. Y básicamente fue un día que estaba literalmente en el instituto al que iba yo. Pusieron ordenadores porque el instituto lo ganó en un concurso. Y fuimos un colega y yo a los ordenadores y mientras todo el mundo estaba jugando, no sé por qué, nos dio el trabe de hacer una página web. Entonces, a mí me empezó a gustar mucho esto y empecé a investigar mucho más sobre el tema. Entonces, empecé a desarrollar un blog de Minecraft. Luego me encantaba mucho el juego. Era un niño rata, estaba ahí todo el día metido. Entonces, empecé a hacer un canal de YouTube. Y con el canal de YouTube enviaba tráfico a artículos del blog que tenía en mi página web de Minecraft. Entonces, poco a poco fui creando una comunidad. Hay gente que nos conocía hasta que me llegó un día un tío y me dijo, oye, ¿cuánta pasta está ganando con esto? Y yo dije, oye, nada. Y me dijo, pues mira, para monetizar la página web lo puedes hacer así. Y a partir de ese día empecé a generar ingresos por Internet. Que al fin y al cabo, si os dais cuenta, por lo que os estoy contando, no era el objetivo. El objetivo era básicamente pasárselo bien. Y realmente un consejo que os quiero dar es, a ver, no perseguir el dinero. Perseguir algo que os guste, que seguramente se pueda monetizar. Porque al fin y al cabo no hay una panacea de, hostia, con esto te puedes hacer rico o tal. Realmente con cualquier cosa se puede hacer dinero. Pero simplemente hay que saber monetizarlo y convertirse el mejor en un área. Dos años después, que tendría 15 años, cuando ya me estaba quemando el juego, dejé la página web. Pero cuando la dejé, nos convertimos en una de las comunidades de Minecraft más grandes de habla hispana. Teníamos como 10.000 usuarios en un servidor privado. Teníamos cientos de miles de personas que entraban a nuestra página web. Un montón de youtubers que hablaban de nuestra página web. Y desarrollamos un pequeño equipo. Entonces, a partir de ahí ya empecé a conseguir habilidades. Que es lo que os recomendaría absolutamente a todos de vosotros. Aprender a conseguir habilidades. Que básicamente, pues yo aprendí a comunicar un poco con los vídeos de YouTube. Aunque se ríesen de mí, pues también otro consejo. Que os dé igual absolutamente lo que diga la gente sobre vosotros. Vosotros enfocados en lo que os gusta, os motiva. Y mientras no estéis haciendo ningún mal al mundo, adelante con ello. Luego, en tercer lugar, aprendí a desarrollar páginas web. A comunicarme con gente. A saber lo que algunas personas querían cuando ni siquiera ellas mismas lo sabían. Esto es súper importante para luego convencer a gente. Si tú tienes una visión y un propósito para convencerles para trabajar. Al fin y al cabo yo empecé con 20 euros que me dio mi madre para comprarme el Minecraft. De los cuales me timaron 14. Porque un gitano me lo robó en una página pirata. Pero bueno, me quedé con 6 euros para montar la página web y fui con ello. Luego, poco a poco, ya empecé a conocer el sector del SEO. Que básicamente me di cuenta de que no tenía que hacer vídeos todos los días en YouTube para conseguir tráfico en la página web. Luego hablaremos de los tres pilares que tiene cualquier negocio. Aunque ahí fuera, diga, no, el nuevo modelo de negocio que te vas a hacer rico. Esto me parecen tonterías. Luego hablaremos de los tres pilares que tienen todos los negocios. Pero, eso. Básicamente, empecé a aprender sobre SEO, páginas web y demás. Y me di cuenta de que no tenía que hacer vídeos todos los días. Que al fin y al cabo fue un trabajo muy esclavo para llevar tráfico a la página web. Entonces, ya empecé a desenamorarme del Minecraft y a hacer más páginas web pensando en negocio. Creé una página web de solucionarios, de refranes, de un montón de cosas para probar. Creo que monté 30, 40 páginas web simplemente por probar ahí, metido, pa, 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 sin parar. Y al fin y al cabo, cuando estaba montando esto, no veía ni un duro. Y al fin y al cabo, tenéis que tener la disciplina de poder montar cosas porque os motivan, porque vais con ello y no tener prisa con... Hostia, es que, a ver, evidentemente, cada uno está en una situación completamente diferente. Lo bueno de ser jóvenes es que, al fin y al cabo, nos apalancamos de que vivimos con nuestros padres. Bueno, yo ahora me acabo de independizar, pero vivimos con nuestros padres, nos ponen la comida, todo lo esencial va bien. Entonces, yo me podía arriesgar todo lo posible cuando era más joven que ahora. Invertía todo, metía todo el dinero en todo lo que estaba haciendo nuevo y no había ningún tipo de problema. Evidentemente, trataba de hacer las cosas lo mejor posible con el conocimiento que tenía en ese momento. Luego, por otro lado, ya cuando empecé a adentrarme dentro del sector del SEO, yo siempre he querido hacer cosas muy grandes. Entonces, me he dado cuenta de que las empresas que más reconocidas dentro del sector del SEO tenían un equipo, a lo mejor, de 30 redactores porque creaban contenido en masa. Y yo dije, hostia, ¿cómo puedo replicar esto? Y empezaron a salir los primeros modelos de inteligencia artificial, que la verdad eran muy malos si no los entrenabas. Entonces, nosotros empezamos a aprender sobre inteligencia artificial dentro del sector del SEO y cogimos a los programadores que teníamos ya en las pocas páginas web que tenía. Luego, todos los contactos que había hecho alrededor del Minecraft, que han salido un montón de niños genios de ese juego, de programadores, diseñadores, hackers, de todo, la verdad. Así que a mí el juego de mi infancia, o que me ha marcado el antes y el después, ha sido el Minecraft. Y luego contactando con esta gente, que al fin y al cabo vas conociendo en el camino, que aparece sola. Hay gente muy maravillosa que vas a encontrar que va a aparecer sola en el camino y que tienes que saber cómo retener ese talento. No tienes por qué realmente tener que proponerle hacer algo ahora, porque a lo mejor no es el momento. Y yo no soy partidario de forzar absolutamente nada en la vida, porque si no es el momento, es mejor no hacerlo. Pero evidentemente tampoco hay que esperar al mejor momento, porque el mejor momento no existe. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces, empecé a desarrollar Escríbelo.ai, que es el primer software que realmente lo desarrollé para mí mismo. Para poder hacer artículos sin depender de decenas y decenas de personas. Entonces, empezamos a competir con personas que tenían blogs gigantes. Y empezamos a competir ahí. Y luego me di cuenta del que el modelo de negocio del software es súper escalable. Luego os hablaré sobre él. Y empecé a desarrollar el software de Escríbelo. Que aquí en los podcast estos también cuento la estrategia de marketing que hice para lanzarlo. Que realmente hice exactamente la misma para QuickTalk. Y ha ido muy bien. Aquí veis cifras, pero os digo una cosa. Las cifras son realmente... Puede que atraiga a mucha gente, pero no por eso eres mejor o peor persona que nadie. Porque al fin y al cabo el proceso es uno solo. Escríbelo está generando 60.000 euros al mes. Y QuickTalk, que lo acabamos de lanzar en septiembre. Que realmente no hemos hecho nada de magia ni nada. Pero en el primer mes ha dado más de 30 y algo mil euros. 35.000 pavos. ¿Cómo? Porque ya sé cómo hacerlo. Porque ya lo he hecho una vez. Y luego a partir de prueba y error y aprender cómo... Bueno, evidentemente también he cometido errores cuando he lanzado QuickTalk. Que no volveré a cometer en el futuro. Por ejemplo, a partir de prueba y error ya te sientes más seguro. Y la experiencia te permite hacer cosas muy grandes de nuevo. ¿Vale? Entonces, esa es un poco mi historia. Y os voy a contar un poco sobre el siguiente punto. ¿Cuáles son las principales claves de mi éxito? Que realmente no me gusta la palabra éxito. Porque para cada persona el éxito es completamente distinto. Hay personas que para ellos el éxito es terminar de trabajar y yo que sé, irse a... Lo decía Pedro antes, ¿no? A cocinar porque les encanta cocinar y hacer felices a su familia. O yo que sé, o gente que le encanta montar en bicicleta y hacer saltos y piruetas y demás. Pero bueno, a mí me encanta el área de negocio, de montar proyectos, juntar personas con un mismo propósito. Y yo las principales claves diría que son la constancia y la disciplina. Hay gente que tiene que esforzarse para hacer lo que yo tenía que hacer. Porque yo estaba al fin y al cabo 12, 15 horas enfrente de la pantalla. Que evidentemente no es sano. No es nada sano, pero bueno. Pero a diferencia de esas personas que se tienen que esforzar en hacer eso, yo me pasaba horas frente al ordenador porque me encantaba lo que hacía. Que también os digo una cosa. Al fin y al cabo, generar negocio, luego si lo pensamos bien, no tiene por qué ser sí o sí lo que nos guste. Hay veces que vamos a ver una oportunidad y vamos a entrar en ello. Pero sí que es mucho más fácil hacerlo si es algo que nos apasiona y que nos llena. Luego la visión a largo plazo. Tratar de construir una imagen y relaciones en el largo plazo que perduren por el tiempo. Porque al fin y al cabo, si buscamos el ganar dinero hoy, el pan para hoy, hambre para mañana, no va a llevar a ningún lado. Y os lo digo de corazón, de verdad. Yo he rechazado muchas ofertas que podría haber ganado mucha pasta ahora mismo y no tiene ningún tipo de sentido. Y luego también tener mucho cuidado porque hay gente que se va a querer aprovechar de vosotros en el futuro y tenéis que saber calarlos. Entonces, si hacéis algo, siempre que sea con seguridad. Y luego los recursos no me frenaron. Yo empecé a emprender con un portátil que se le caía a la pantalla del teclado, con el que jugaba al Minecraft, que estaba todo reventado, que mi madre me pasó una foto el otro día, no la he puesto, pero bueno, da completa vergüenza. Porque estaba reventado. Y que cada vez subía un vídeo diario de Minecraft al día y se tardaba dos horas para subir un vídeo de ocho minutos porque ahí en Canarias, no sé, la fibra óptica en mi casa no nos la querían poner. La verdad, no sé por qué. El primer mes, y esto es muy curioso, generé 16 pavos, que a lo mejor vosotros, hay mucha gente que dice, hostia, un mes entero 16 pavos. Y esto me recuerda, un día fui súper emocionado, estaba en primero de la ESO, segundo de la ESO, y fue un colega mío y le dije, oye, que esta semana he ganado cuatro pavos, tal. Y mi colega Dani se rió de mí. O sea, literalmente me dijo, hostia, te vas a hacer millonario, tal, no sé qué, con ironía. Y fíjate que la última vez que fui a Canarias ahora, en verano, el tío, súper orgulloso de mí, evidentemente se rió conmigo de coñas, a mí no me afectó, pero sí que es verdad que durante el camino hay gente que se va a meter contigo. Cuando hice el canal de Minecraft se metían conmigo también. Y decidí una cosa, y es que es mejor dividir la vida personal con la vida profesional, aunque esto ya es casi como un hobby, pero yo siempre creo que soy partidario de ello, de dividir la vida personal y la profesional. Y ni le cuento a la gente de mi vida personal lo que hago, alguna gente se entera por los podcasts, ni a la gente profesional casi nunca les cuento sobre el tema de mi vida personal. Y luego aprender habilidades de alto valor, ¿vale? Lo que más suma una persona son las habilidades que tiene, porque al fin y al cabo va a poder hacer una cosa varias veces, ¿vale? Con ello, una habilidad para mí es lo que te suma como persona y cuanto más valor tengas como persona, más va a ser difícil que te vaya mal en la vida, desde mi corta experiencia en este mundo, ¿vale? Y luego, ¿cuáles son para mí estas habilidades de alto valor? Hay dos tipos, están las hard skills, que son habilidades específicas, y luego las soft skills, que son tus competencias, tus competencias básicas que hacen rasgos de tu personalidad. Entonces, ¿cuáles son para mí estas habilidades de alto valor? Alto valor. Primero, la comunicación. Aprender a transmitir de forma sintetizada y agradable para que la gente pueda entenderte mejor, porque al fin y al cabo, si vosotros tenéis algo muy bueno para enseñarle al mundo, si no sabéis comunicarlo, lamentablemente no va a llegar a nada, y estoy seguro de que ahí fuera hay un montón de cosas muy bonitas que todavía no han salido, porque hay gente que no sabe comunicarlas. Luego, por otro lado, la escritura persuasiva, que es básicamente transmitir de forma más persuasiva y sexy aquello que quieres compartir con el mundo para que sea más deseable por los demás. Hay que saber persuadir a otras personas. Y luego, también la oratoria, aprender a hablar en público, frente a cámara, sin problemas, y que todos entiendan lo que estás diciendo. Esto, al fin y al cabo, cuesta mucho. Yo estaba nervioso ahora, pero bueno, ya se me ha ido y estoy siendo muy yo. Luego, por otro lado, la ingeniería social y la persuasión. Fijaros que realmente todo tiene que ver con la persuasión, que al fin y al cabo, esto no se confunda con la manipulación. No nos referimos a manipular, sino a aprender cómo se sienten las personas, saber qué quieren, incluso cuando hasta ellos no lo saben, porque esto me parece, me pasa mucho. A ver, me pasa mucho no, pero alguna vez me ha pasado de que, hostia, ¿qué quieres tú para trabajar conmigo en mi proyecto? Y el tío no lo sabe. Y hay gente que no quiere dinero. Y os lo digo de verdad. Ahora estoy montando un nuevo proyecto y convencer a personas que tienen mucho dinero no es por dinero. O sea, hay gente que no se le convence con dinero, se le convence con una visión, se le convence de otra manera. Y yo cuando empecé así, conseguí gente que trabajase conmigo gratis, porque empecé con 20 euros. Sí que es verdad que cuando monté la página web de Minecraft, poco a poco fui creciendo yo, pero cuando monté Escríbelo, conseguí gente que me ayudase completamente gratis para trabajar en el proyecto. Y esto era porque en 2021 nadie hablaba de inteligencia artificial o muy, muy poquito. Ahora el boom fue a finales de 2022 con la llegada de ChatGPT y demás. Entonces, logré convencer a gente con un propósito. Y un ejemplo era, por ejemplo, un copywriter que él trabajaba en varios proyectos escribiendo, básicamente un copywriter es la habilidad de escribir de forma persuasiva. Y yo necesitaba un copywriter para el equipo, para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Y básicamente, ¿cómo logré convencerle? Pues este tío estaba todos los días haciendo un vídeo sobre copywriting en su canal de YouTube, que yo no sé cómo no se cansaba, y tenía 10 visitas por vídeo. Y el tío miraba más allá del dinero y ya hay gente que busca autoridad, visibilidad y demás. Y entonces yo sabía muy bien cómo funcionaba el tema de las redes sociales y él cada vez que hablaba de escríbelo conseguía un chute de visitas que no lo conseguía después de un trabajo de horas y horas y meses. ¿Sabes? A lo mejor un vídeo que ya mil visitas que para nosotros a lo mejor mil visitas es una mierda, para él era la hostia, porque al fin y al cabo es un montón de repercusión en ese sector y visibilidad con el que él luego conseguía clientes. Y entonces no le importaba ayudarme porque había esto. Evidentemente él no es tonto. O sea, también me veía y decía hostia, voy a forjar una relación a largo plazo con él y demás y de verdad todas las personas os voy a decir un consejo. Si os va bien en el futuro o no os vaya bien, os vaya bien o no, lo más importante es acordaros de las primeras personas que estuvieron allí, que confiaron en vosotros al inicio, porque cuando todo va muy bien es muy fácil que se te acerquen, pero cuando estás empezando que nadie da una mierda por ti, hay que valorar mucho a esas personas. Y luego también se aprenderá de la experiencia, bueno, también aprenderé y aprenderéis mucho sobre la experiencia, cosas que no se pueden enseñar. Y luego hay otras habilidades muy importantes como aprender a delegar, fiscalidad, saber claro qué es y qué quieres, saber claro qué es lo que quieres. Esto es súper importante. Pero bueno, para conocer las hard skills, antes debemos entender esto, ¿vale? ¿Cuáles son las patas de todo negocio? Antes las habilidades que os estaba contando son los rasgos esenciales, las competencias básicas de cada persona, ¿vale? ¿Y cuáles son las patas de todo negocio? Que aquí todo el mundo en redes sociales te dice, bueno, haz esto y hazte rico. Realmente todo, es un refrito de todo. O sea, todos los negocios tienen tres patas, tráfico, producto y ventas. Entonces, esto es súper importante y yo me he dado cuenta de que no hay la clave del éxito, ni el secreto, ni nada de estas hostias que me parecen a mí una tontería y manchan mucho la palabra el emprendimiento, que cada vez está más prostituida. Pero al fin y al cabo es todo tráfico, producto y ventas, ¿vale? Y luego también todo depende del contexto, el momentum, el sector, el habla que sea y todo, ¿vale? Todo depende del contexto, pero todo funciona. Y bueno, ¿cuáles son para mí las hard skills? Para montar cualquier negocio, ya os dije, y voy a ser un pensado con esto, tráfico, producto y ventas, pero para conseguir tráfico, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos comprar tráfico a través de plataformas como Facebook Ads, Google Ads, pagando. Luego a través del SEO, que esto es una habilidad que yo tenía. Entonces, cada vez que acumulemos habilidades, que evidentemente conseguir una habilidad no se consigue de la noche a la mañana, pero es súper importante aprender habilidades y acumularlas, ¿vale? Porque al fin y al cabo luego montar cualquier cosa va a ser muchísimo más fácil. Tráfico, ¿cómo podemos conseguir tráfico? También por contenido orgánico. Yo hacía muchos vídeos en YouTube y aprendí sobre esto y gracias a eso, va a parecer una tontería, pero gracias a eso luego pude impulsar proyectos míos y como venía del sector del Minecraft, luego innovar en el sector del SEO con a lo mejor técnicas que se hacían en ese sector es mucho más fácil. A lo mejor alguien que todo el mundo veía aquí, que esto estaba muy visto, luego en otro sector es como, hostia, una innovación, ¿vale? Entonces, también un consejo que yo suelo tomar es hablar con gente, hacer networking en eventos porque te cuentan cómo va su negocio o contratar gente para patas de tu negocio que están a lo mejor en otros sectores y ahí se va a innovar, ¿vale? Luego las ventas, ¿cómo se puede hacer? Pues copywriting, escritura persuasiva, luego negociación, closing de ventas. Esta es una habilidad que a mí me encantaría aprender que poco a poco se va aprendiendo con la experiencia todas las habilidades que a lo largo de nuestra vida vamos a forjar habilidades nuestras que en algunas seremos muy malos y en otras seremos buenos pero todo se puede entrenar, ¿vale? El cierre de ventas me parece algo súper importante tanto si estamos ligando como si estamos hablando con alguien tenemos que entender muy bien qué es lo que quiere esa persona, ¿vale? Y luego desarrollo de páginas web, funnels y demás. Fijaros que con todos estos puntos que estoy poniendo ahora se pueden desarrollar mil negocios, ¿vale? Luego el producto, ¿qué puede ser? Pues se puede desarrollar con programación un producto o con conocimiento podemos crear una consultora de algo o vender nuestro tiempo o un infoproducto un montón de cosas se pueden hacer pero todo parte de esto de tener un conocimiento para dar un servicio o de crear un producto que se puede hacer desarrollando con código o a través de personas y subdelegarla, ¿vale? Entonces, gracias a la inteligencia artificial no hace falta que seamos un experto en producto, ventas y tráfico evidentemente todo esto ahora se ha democratizado muchísimo y es mucho más fácil ser un experto en cada una de estas raíces de cada pilar gracias a apoyarnos de la inteligencia artificial. Entonces, os voy a contar la que para mí ha sido la clave la clave del éxito entre comillas y de verdad si algo os tenéis que quedar de mi charla es de esto porque es lo que aceleró el proceso de yo tener de yo haber conseguido un montón de cosas y la clave principal ha sido la que ha acelerado todos los procesos madre mía cuánto hype ¿no? El apalancamiento Esto va a parecer no sé qué va a parecer pero ya os digo yo que esto ha cambiado me ha ayudado a evolucionar por 10 veces mucho más rápido absolutamente todo lo que he hecho en mi vida el apalancamiento ¿vale? En todos mis negocios me apalanqué del trabajo de otros para conseguir resultados mucho más rápido tanto con la web de Minecraft que conseguía youtubers que promocionaban la página web el lanzamiento de Escríbelo que lo que hice básicamente fue apalancarme del resto de personas porque yo lo que hacía era oye estoy desarrollando esto lo documentaba en redes sociales en Twitter que era donde estaba la audiencia a la que yo le quería vender los profesionales del SEO están en Twitter no están en Instagram ya os digo yo que he intentado buscarlo y en Instagram no está o por lo menos lo utilizan para otra cosa entonces yo por ejemplo en Twitter lo que hacía con Escríbelo era decir oye voy a crear una beta completamente gratuita para que podáis probar la herramienta y lo único que tenéis que hacer es dar un retweet al tweet y ¿qué pasa? que por ejemplo si tú le das retweet a mi tweet toda tu audiencia va a ver lo que yo he publicado entonces se hace un efecto araña un efecto telaraña muy viral ¿vale? y en el lanzamiento de Quick Talk bueno luego los enviaba a un grupo de Telegram hacíamos un embudo el embudo cada vez se hace más pequeño y en el grupo de Telegram pues ya teníamos una comunicación más cercana con esas personas pero es que en el lanzamiento de Quick Talk este mes bueno el mes pasado hicimos exactamente lo mismo la misma estrategia que he comentado en un montón de podcast la he replicado al pie de la letra ¿vale? bueno un detalle que se me olvidó en el lanzamiento de Quick Talk también contraté a una persona que tenía una comunidad dentro del sector del SEO le pagué y esa persona ya te digo yo que por los par de miles de euros que le di no hubiese hecho lo que yo le decía pero le logré convencer a través de la persuasión y a través de una visión ¿vale? por eso si tú no te crees lo que tú estás haciendo ya te digo yo que no se lo van a creer los demás ni de coña ¿vale? o a lo mejor te van a decir ah sí, sí, sí y luego mañana van a pasar de ti ¿vale? esto pasa mucho en el lanzamiento de Quick Talk hice exactamente lo mismo me apalanqué de personas que ya tenían audiencia y de personas que no entonces hicimos un reel en Instagram ¿vale? y aquí comentaba de qué trataba el producto que íbamos a lanzar una beta completamente gratuita a la gente le encantan las cosas gratis ¿a quién no? y lo único que tenían que hacer el único requisito era subir el reel que nosotros hicimos a sus historias de Instagram entonces no sé que os vean las historias 300 personas en Instagram realmente es fácil entonces si miles de personas o digo que a lo mejor 2000 personas resubieron el reel y de esas 2000 personas pues evidentemente luego entraban más y más y más y más pues conseguimos un montón de atención que bueno al fin y al cabo la moneda más importante la moneda de cambio más importante ahora mismo en el mundo es la atención si al fin y al cabo mañana me quitan todo y yo tengo la atención de un montón de personas al fin y al cabo les puedes vender un producto o servicio y salir de ahí muy rápidamente entonces la atención es un activo muy muy importante y que hay que cuidar y mimar a las personas que te siguen tanto si eres una marca personal como si eres una empresa ahora por ejemplo Nut Project acaba de sacar su marca de cerveza pues hostia tiran a toda su base de datos de miles y miles de personas oye acabamos de lanzar esto tal quieres ser de las primeras personas en probarlo y lo van a hacer ¿vale? entonces en el lanzamiento de QuickTalk nos apalancamos del mundo y si yo hubiese querido conseguir esa misma atención pagando publicidad literalmente me hubiese costado no sé miles y miles de euros ¿vale? pero bastante pasta incluso con mi marca personal me apalanco de otras personas y de verdad acordaros de esto del apalancamiento que necesita mi proyecto yo necesitaba a lo mejor tráfico para para escríbelo me voy a pasar siete años haciendo una comunidad dentro del sector del SEO y demás no cogía un tío le pagué su pasta que llevaba siete años creando su comunidad y luego recomendó mi producto es mucho más fácil convencer a esa persona que siete años y convertirte en ella ¿vale? y luego en el lanzamiento de QuickTalk hice exactamente lo mismo cogía una persona que tenía una comunidad muy grande que le interesaba podría ser potencial cliente de mi producto y lo lanzamos con él luego esta persona se le dio una comisión en Escríbelo sí que les pagamos un fijo cerrado y en el lanzamiento de Escríbelo hicimos 12.000 euros el primer día que esto ya te digo yo que cuando creas una startup un software súper complicado o sea en la comunidad inglesa la gente se creo que para conseguir mil euros al mes en una startup de bootstrapping que básicamente el bootstrapping es no levantar financiación para tu proyecto que yo todo lo que he hecho ha sido bootstrapping a lo largo de mi vida pues creo que el tiempo medio eran 8, 6, 8 meses y ahí ya es cuando el proyecto empieza a pillar tracción ¿vale? entonces tener en cuenta muchísimo esto yo me estoy apalancando ahora mismo del evento del WIP os han traído a todos vosotros yo no he tenido que organizar nada de todo esto he simplemente venido con mi charla con mi oratoria lo que tengo que decir y ya me estoy apalancando de esta gente o en los podcast que hice también me estoy apalancando de la audiencia de miles y miles de estas personas que tienen la atención de miles y miles de personas y luego si ellos tienen su confianza me la van a derivar a mí entonces esto es súper importante hay muchas palancas que hay que tener en cuenta cuando queremos vender un producto o servicio porque al fin y al cabo el mundo que se vende ¿cómo se mueve? con la venta de productos y servicios ¿vale? al fin y al cabo vivimos un poco en un mundo capitalista y ahora que ya me conocéis mejor voy a contar un par de ideas de negocio con inteligencia artificial para abrir vuestra mente y al fin y al cabo ya os digo todos son producto marketing y ventas producto, tráfico y ventas pero al fin y al cabo lo que es súper importante es tener creatividad ojo creatividad no es tener que reinventar la rueda en cualquier cosa que hagáis creatividad es simplemente pues ser algo diferente ¿vale? no ser un refrito de otra persona entonces hay mil formas de monetizar la inteligencia artificial consultoría de empresas y particulares que a mí me llaman muchas empresas para hacer esto porque ya me conocen por eso desarrollar una marca personal en un momento adecuado es interesante ¿vale? el desarrollar vuestra marca personal al fin y al cabo sois vosotros pero tenéis que saber cuándo hacerlo ¿vale? yo me expuse muy temprano pero sí que es verdad que cuando me expuse en el mundo profesional lo hice después de ya haber tenido cierto recorrido ¿vale? aunque sí que es verdad que hoy hoy en día hay o sea en la vida siempre van a haber oportunidades siempre hoy mismo puede haber una oportunidad nueva simplemente hay que ir a pillarla hoy yo diría que la oportunidad que hay es si queremos o sea últimamente se ha democratizado el el conseguir atención gracias a las nuevas redes sociales de TikTok e Instagram Reels y todo esto conseguir atención es muy muy fácil y si tenemos la atención de las personas se puede generar mucho dinero pero para conseguir la atención de las personas tenemos que tener un producto o servicio o ser una persona muy carismática o que atraiga a esas personas yo a veces me pregunto si yo estando en la calle hablando de lo que digo en un vídeo que realmente yo no me estoy enfocando tanto en la marca personal sí que de esta charla se subirán vídeos a las redes porque no es actualmente mi foco pero si hay alguien pasando por la calle se pararía a escuchar lo que yo estoy diciendo o pasaría de largo pues eso es súper importante luego la venta de servicios de desarrollo que aquí están las empresas como locas como están las empresas como locas en implementar inteligencia artificial ¿por qué? porque al fin y al cabo luego reducen la plantilla de sus trabajadores muchísimo y ya os digo yo que después de hablar con muchos empresarios la conclusión que me ha quedado es que lo más bonito lo mejor y lo peor de las empresas son las personas ¿vale? y por duro que suene es así lo mejor y lo peor de las empresas son las personas hay personas que te van a hacer alegrar el día que te van a hacer potenciarte muchísimo más y hay personas que te van a dar esfuerzo y dolores de cabeza pero al fin y al cabo bueno yo siempre digo que hay personas que te restan que no ni te suman ni te restan y personas que te suman ¿vale? pero sí que es súper importante bueno evidentemente un robot no se va a cansar no se va a dormir no va a llorar no tiene sentimientos no tiene ningún tipo de problema y puede hacer mil veces capacidades que puede hacer un ser humano y por último el SaaS que al fin y al cabo Escríbelo y Quicktalk son un SaaS que yo estuve estudiando muchísimo sobre esto la complejidad que tiene el SaaS es enorme quizás nos recomendaría empezar por aquí porque ya os digo que requiere ciertos recursos y meterse una hostia en el SaaS es muy muy fácil pero sí que es verdad que se puede hacer y es una posibilidad que está ahí y yo creo que es el mejor modelo de negocio para mí evidentemente para cada una de las personas el mejor modelo de negocio es diferente pero este es el que me gusta a mí y luego también por otro lado se valora muchísimo mejor porque al fin y al cabo al ser escalable si tú quieres vender tu empresa no te la van a evaluar no te la van a evaluar igual que por ejemplo a un restaurante a lo mejor un restaurante si se lo quieren comprar le dicen a ver cuánto ganas de aquí a dos años o sea qué beneficio tienes en los últimos dos años pues te los adelanto ¿sabes? y con eso ya se va ganando tiempo a mí si me quisiesen comprar una de mis empresas a ver evidentemente si vamos como un tiro para arriba que evidentemente no todo es oro como reluce no todo es tan bonito como parece siempre hay que seguir trabajando para que eso ocurra igual me interesaría vender mi empresa si estuviese así si no estuviese escalando rápidamente ¿por qué? porque al fin y al cabo si a mí en el software es diferente no son dos años a lo mejor son ocho de beneficio antes de pagar impuestos pero a ver que se me ha ido pero al fin y al cabo estoy ganando tiempo y el tiempo es el recurso más importante que tenemos todas las personas entonces si me adelantan lo que yo genero de aquí a ocho años trabajando todo este tiempo pues evidentemente igual lo cojo y paso a otra cosa pero evidentemente no es tan fácil deshacerte una empresa no es así de fácil luego el que te compre la empresa te va a decir oye quédate aquí a mi ladito dos años y vas a hacer exactamente lo que yo te diga y conozco personas que le han ofrecido una millonada por su empresa pero decenas o igual roza los cien millones por su empresa y no lo han hecho porque no quieren ser el perrito de nadie ¿vale? y realmente llega un momento en el que el dinero no lo es todo ¿vale? yo al fin y al cabo no sé mi estilo de vida no es muy loco yo me gastaría a lo mejor tres mil, cuatro mil pavos al mes en vivir y no trato de que no se me vaya la pinza y sí que podría gastar un montón de dinero en gilipolleces pero trato de no hacerlo simplemente trato de ser libre de oye me apetece este viaje y el trabajo me lo permite porque lo puedo hacer pues lo hago o cosas así pero ni ese pillar un Lamborghini o lo que decía Pedro también lo de las 30 botellas de Moet en una discoteca todo esto a mí pues si es lo que te gusta pues bueno hazlo pero a mí yo no lo veo entonces ideas de productos y servicios de inteligencia artificial dentro del sector e-commerce hay un montón de sectores os voy a poner este por ejemplo porque todos conocemos el comercio online las tiendas online y demás pues hay un montón de cosas se pueden hacer chatbots de inteligencia artificial para la atención al cliente que ya os digo yo que es un trabajo muy muy jodido y que requiere una atención muy rápida luego por otro lado hay cosas que son por ejemplo los setters de inteligencia artificial que ¿qué es un setter? un setter básicamente es una persona que yo le doy mi cuenta de Instagram y habla con la gente que me sigue para venderles algo ¿vale? para que se piensen que están hablando conmigo yo actualmente no tengo ningún setter pero he dicho hostia esto se puede desarrollar con inteligencia artificial con un modelo que hable como yo que se comporte como yo evidentemente no es fácil pero se puede desarrollar y todo esto todo esto que os estoy contando se hace a partir de tener la habilidad de saber hacer esto con inteligencia artificial luego cuando ya tienes una habilidad te vas a dar cuenta de que puedes tirar por aquí puedes tirar por ahí puedes tirar por acá pero si os dais cuenta lo que os he contado de mi historia todo, todo, todo lo que he hecho en mi vida ha estado relacionado por puntos pues primero el canal de YouTube pues ahora también me pongo en redes sociales y me da esa habilidad luego por otro lado todo realmente está conectado con páginas web primero hice SEO luego hice el software de SEO que estaba hecho con inteligencia artificial me metí más en la inteligencia artificial y terminé montando QuickTalk y ahora haciendo distintas cosillas más y pues bueno aquí hay un montón de ideas predicción de demandas de productos y servicios traducción de contenidos audiovisuales hay un montón de YouTubers estaba hablando con Paconi que es manager de influencers de a lo mejor os suena Yo Soy Plex que lo está petando muchísimo pues estamos hablando se pueden traducir los contenidos de una persona y abrir mucho más el mercado análisis de sentimiento de clientes en redes sociales recomendación de productos hay un montón de cosas que se pueden hacer realmente no hay una que sea la mejor es simplemente probar ver todos los recursos que tienes a tu disposición tanto tus habilidades los contactos que tengas y ya os digo vosotros hoy mismos podíais apalancar de bueno si estoy estudiando aquí en la Universidad de Murcia pues puedo hablar con el director oye ¿te importaría ayudarme con no sé qué de no sé cuánto o conoces a alguien que no sé qué? pues seguramente si ojo si vosotros lo creéis y tenéis una visión que los demás podéis enamorar con ellos que podéis enamorar a los demás con vuestra visión pues seguramente sea mucho más fácil convencer a todo el mundo ¿vale? ¿y cuál es el mejor modelo de negocio para mí? eso sí recordemos que no hay ningún modelo de negocio mágico ¿vale? este es el más afín conmigo que es el SaaS el Software as a Service que es como montado Escríbelo y Quick Talk ¿vale? es difícil hacer un software es caro ¿cómo conseguí yo crear uno? pues bueno yo conseguí crear uno ya os digo porque conocía distintos programadores y se hizo un producto mínimo viable que es lo que os recomiendo en Escríbelo cometí un fallo y es que me pegué un año desarrollando el producto y luego me di cuenta de que el 80% de los usuarios usaban literalmente la primera función que desarrollamos entonces nos pegamos un montón de meses perdiendo el tiempo haciendo el tonto y ya os digo yo que ahora mismo a ver no lo sé porque no puedo ver el futuro pero seguramente yo creo que hubiésemos llegado mucho más lejos pero bueno no hay ningún tipo de problema no me voy a dormir mal así en plan me cago en todo bueno luego ¿cómo conseguí yo crear uno? pues hay varias formas de hacer un software ¿vale? hay herramientas no code que básicamente es sin código sin que necesitemos programar y luego a través de programadores ¿podemos aprender la habilidad de programar? yo os digo que es muy útil pero nos podemos apalancar de personas que saben programar el otro día con un empresario que tenía mucho éxito el cabrón me decía ¿sabes cuál es el mejor negocio? y coge el tío se siente y me dice los de mirar el tío tiene todas sus empresas delegadas tiene un CEO en cada una de sus empresas y el tío viene se reúne en un despacho muy grande cada uno con su pantallita y le dice bueno esto, esto, lo otro pero ¿cómo se consigue todo eso? entendiendo de cada una de las áreas y luego por otro lado teniendo el dinero los recursos y los contactos para hacerlo y ya os digo que si empezamos de cero hay muchas personas que han empezado de cero no hace falta ser rico para generar mucho más dinero incluso me he dado cuenta de que hay personas que están mucho más limitadas porque cuando tú tienes dinero y no tienes conocimientos el margen de error es muchísimo en Mallorca conocí un chico que ya os digo tiene mucho dinero es muy joven y evidentemente los golpes que te das porque siempre te vas a dar un golpe son más duros cuando tienes dinero que al pobre bueno una larga historia entonces continuamos finalmente os contaré otra pata súper importante del emprendimiento que es el networking que es conocer a personas maravillosas aquí conocí a Alex de la marca de gafas Hawkers que no sé si la conocéis Adrián que es un youtuber el más grande de finanzas aquí estamos en un evento y demás pero bueno ¿cómo se consigue todo esto? primero siendo una persona de valor no me gusta esta palabra pero siendo una persona de valor me refiero que estas personas no necesitan nuevos amigos ¿vale? no necesitan nuevos amigos de que oye tal no sé qué no sé cuánto tal no yo cuando fui a Alex que fue en el primer evento de 1337 que tiene él que bueno se va a celebrar otro el 14 de octubre yo lo digo yo voy a estar por ahí en Madrid Alex se me escapaba ¿vale? y yo dije hostia conoce a mucha gente interesante me encantaría hablar con él me gustaría saber sobre su experiencia sobre la inteligencia artificial evidentemente él monta un evento y todo el mundo quiere hablar con él porque es el protagonista entonces yo fui al primer evento y el tío se me escapaba el cabrón y cogí y le pillé y le conté un poco lo que estaba montando y le sorprendió y esto es súper importante porque solo tenemos una sola bala para sorprender a una persona ¿vale? la primera impresión cuenta muchísimo y yo me he encontrado con un montón de personas que digo no es el momento ahora mismo para conocerlas ¿por qué? porque la gente no necesita nuevos amigos entonces si no es el momento es mejor esperarse y no gastar esa bala y le terminé conociendo y me presentó a o sea le atraje no por el lado que os podéis pensar le atraje por lo que monté y demás y luego me presentó o sea me fui a su oficina me empezó a contar un poco todo como veía el tema de la inteligencia artificial y quiso entrar dentro de mi empresa y nos fuimos a Londres que luego esta noche vuelo también para Londres esperemos que todo vaya bien a verles porque ya se ha forjado una relación de amistad pero esto no tiene que ser el objetivo ya os digo yo no se tienen que forzar las cosas las cosas surgen solas entonces una persona que ha tenido mucho éxito primero al sorprenderle evidentemente tú tienes que poder aportarle valor él lo que quería era parte de de mi pastel entonces ¿cómo lo hizo? pues cogió fuimos a Londres me presentó al que le compró la empresa un tío que tiene no sé si es billonario un tío que le compró la empresa un crack que estaba ocupado muy ocupado y estuvimos ahí y evidentemente ellos se querían aprovechar pero es que aprovecharse no es malo ellos se quieren aprovechar de mí yo me quiero aprovechar de ellos y juntos vamos a llegar seguramente mucho más lejos spoiler rechacé la oferta porque no 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 lo veía y hay que tener un consejo súper importante la gente siempre cuando va a querer vender o va a querer que hagáis algo o va a querer pillar en caliente y yo me he dado cuenta de que ser muy pasional o hacer las cosas en caliente a mí nunca me ha funcionado muy bien entonces pensar las cosas también hay que tener en cuenta que yo soy un rayado de la vida y me rayo un montón por tonterías que no debería de rayarme pero bueno pues eso un poco convertirse en una persona de valor o que pueda aportar valor a otras personas yo llegué a Madrid el año pasado no conocía absolutamente a nadie me movía en eventos escuchaba a otras personas aprendía de ellas porque y puede sonar feo del más tonto se puede aprender ni el listo es tan listo ni el tonto es tan tonto ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo ¿vale? entonces nada muchísimas gracias por escucharme eso ha sido todo y muchas gracias 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 Gracias.